Me imagino todo esto que yo quiero hacer contigo Y paso días solo así Cuando te veo feliz os siento algo en mi interior Que me hace sonreír aún sin querer Me emociona tanto verte tus sueños cumplir Pues sé que parte de ellos hoy yo soy Sé que hoy lo notan todos que es amor No me canso pues sé que es amor Si lees ese libro otra vez Lo verás pues obvio es amor Música Poco a poco solo pienso en cosas Lo verás por contigo hacer Pues de mi mente tú jamás saldrás Sé que hoy lo notan todos que es amor No me canso pues sé que es amor Si lees ese libro otra vez Lo verás pues obvio es amor Cuando te veo feliz os siento algo en mi interior Que me hace feliz Que me hace feliz aún sin querer Si tú sientes eso Si tú sientes eso pues debes saber Si tú sientes eso pues debes saber Si tú sientes eso pues debes saber Si tú sientes eso pues debes saber